Ducati, quien no ha llegado a soñar con una moto de estas, o sea, es una Ducati Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la Ducati Street Fighter V2 Si, se que es una moto super costosa que tal vez se sale en el presupuesto de mas de muchos de nosotros Pero es que en verdad es una preciosura de moto de la cual merece que hablemos Y como en este canal hablamos de todas las motos, estaremos hablando del nuevo lanzamiento de la Ducati Street Fighter V2 Y es que si, esta moto es un sueño completo, una moto hermosa, potente, muy veloz La nueva Street Fighter V2 es una naked deportiva con un carácter único Se adapta a las necesidades de aquellos que buscan una motocicleta que pueda combinar el ADN deportivo de una panígale V2 Con la actitud y el estilo de la tan admirada Street Fighter El resultado es un vehículo intuitivo y fácil de manejar, con la dosis adecuada de potencia Para garantizar un rendimiento enérico y la máxima diversión de conducción Esta moto tiene un peso de 178 kilogramos y está propulsada por un motor super cuadro de 955 centímetros cúbicos y 153 caballos de potencia Esta moto se parece a la Street Fighter V4 Tiene un DRL LED de forma de V en la parte delantera Un manillar ancho, un tanque de combustible o esculpido, asientos divididos Una sección trasera de gran altura y un basculante de un solo lado La Ducati Street Fighter V2 funciona con el mismo motor bicilíndrico de 955 centímetros cúbicos Que se usa en la panígale V2 En la moto desnuda, el motor produce 150 caballos de potencia a hora de 10.750 revoluciones por minuto Y 104 Nm de torque a 9.000 revoluciones por minuto Esto se combina con una caja de cambios de 6 velocidades La motocicleta está equipada con horquillas delanteras Chowa BPF De 43 milímetros Que es totalmente ajustable en compresión, amortiguación de rebote y precarga del resorte En cuanto a la parte de atrás, contamos con un monomortiguador SASH Totalmente ajustable de varillaje progresivo En cuanto a sus ruedas, son de 5 radios Montadas en una Spirelli Diablo Rosso 4 Neumático 120-77 en la parte delantera y 180-67 en la parte trasera Y obviamente como esta moto tiene una gran potencia Funciones de frenado se realizan mediante discos gemelos de 320 milímetros Con pinzas monobloque en la parte delantera Y una configuración de un solo disco de 245 milímetros en la parte trasera La compañía afirmó que las pastillas de freno tienen menos mordida Que las que se ven en la Panigale V2 Para adaptarse al uso en carretera Y obviamente con tanta potencia también necesita una muy buena tecnología Por eso cuenta con una gran cantidad de ayudas electrónicas Que incluyen una IMU de 6 ejes ABS en curvas, control de tracción, control de caballito, control de freno de motor Modos de conducción y cambio rápido bidireccional O sea, up y down En esta ocasión se ofrecen 3 modos de conducción Spot, Road y Wave Los modos son nuevamente diferentes a los de la Panigale Para adaptarse a un uso en carretera Modo Width tiene una potencia limitada Y es bastante adecuado para andar en ciudad y durante la lluvia La gama Street Fighter V2 incluye el esquema de color Ducati Red Y ahora se amplía con la introducción de un nuevo color verde metalizado Mate, que realiza el diseño de la moto Sin duda este color es bastante atractivo Es como un verde militar, se ve muy imponente la moto Que bueno, es una maldita Ducati O sea, con qué color no se vería bien Y obviamente, como ya dijimos Pues también cuenta con el clásico color de Ducati El rojo En cuanto a su diseño, este es esencial y nítido Como la propia Ducati lo anuncia El diseño de la nueva Street Fighter V2 Adopta los elementos de estilo clásico de la Street Fighter V4 El DRL en forma de V típico de las motos deportivas Ducati E inspirado en la famosa sonrisa del Joker Este vehículo además es ergonómico La combinación perfecta de deportiva y comodidad El asiento revisado o combinado con el manillar alto y ancho Contribuye a que esta motocicleta sea aún más cómoda Durante la conducción deportiva Y al mismo tiempo facilitar su uso diario Uso diario, bueno, me imaginen ustedes llegar todos los días al trabajo en una Ducati No sé, o sea, tenían sueños, metas En cuanto a su precio de venta es de 17.250 rupias Que convertidas a pesos colombianos vendrían siendo unos 95 millones de pesos aproximadamente ¿Y ustedes qué opinan de esta hermosa Ducati? ¿Vale o no vale la pena? Aunque bueno, la pregunta creo que está de más Es una Ducati muy hermosa con un diseño maravilloso Una moto de ensueño de más de uno Te pueden gustar las motos de enduro, te pueden gustar las motos deportivas Te pueden gustar, qué sé yo, la Chopper Pero es que la Ducati llama la atención a donde llegue Puede ser por su estilo, puede ser por su gran potencia O puede ser por toda esa combinación Pero sin duda es una moto hermosa Que todos quisiéramos llegar a manejar o que sea una vez en la vida Así que comenten allá abajo, tal les parece esta Ducati y su nuevo color Así que pues nada, parceros Básicamente este vendí haciendo el video del día de hoy Espero que les haya gustado demasiado Recuerden que si es así pueden demostrarlo dejando su like Y suscribiéndote a este canal si eres una persona nueva Recuerda que estamos bastante activos en el canal Estamos teniendo todas las noticias que ocurren al nivel mundial En cuanto a las motos Así que si quieres mantener al tanto de todo esto Te invito a que estés muy atento aquí al canal O a mis redes sociales Que me puedes encontrar como Pasión en Dos Ruedas Tanto en Instagram, Facebook y TikTok Así que pues, ya saben Pues nada, parceros Recuerden que yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en Dos Ruedas Nos vemos en un próximo video, parceritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!